Cuando llego de mi casa a mi trabajo, lo primero que hago es tomarme café. Bueno, mi mamá es la fundadora del negocio. Desde 12 años me enseñó a echar tortillas. Y pues me gustó el negocio y de ahí lo seguí yo. Todavía tenemos clientes que nos visitan desde que yo tenía 12 años. Mi nombre es María Santos y me dedico a echar tortillas.